9 y 36 minutos son ahora cuando estamos regresando a la mesa de este lunes 3 de agosto. Seguimos, seguimos con Karina Novarese, Martín Couto, Oenir Sartú y Fernando Escriña. El Colegio Médico del Uruguay presentó este viernes el Programa Nacional de Recertificación Médica Voluntaria. Se prevé que todos los médicos generales y especialistas del país puedan recertificar sus conocimientos cada 5 años. Este examen no será obligatorio, aunque los pacientes podrán saber si están atendidos por un profesional que ha hecho ese trámite o no. El presidente del Colegio Médico del Uruguay, Jorge Torres, dijo durante el acto en que se dio a conocer este mecanismo que es ingenuo pensar que los títulos universitarios son vitalicios en el caso de los médicos y confió que el cuerpo médico va a aceptar esta necesidad de ingresar en una nueva etapa en la capacitación profesional. Esto exige cambios, los cambios no son fáciles, pero confío en el cuerpo médico, seguía diciendo el doctor Torres. ¿Cómo lo viste, Fernando? Sí, yo no soy muy optimista en este planteo. Dos puntualizaciones. La primera, la colegialización obligatoria. Es producto a nivel del colegio médico de una ley que se dicta hace ya un tiempo, a partir de la cual se hace obligatorio para los médicos integrar el colegio al que aludías en la introducción. En segundo lugar, si uno analiza el texto legal, ve que entre las competencias que se le atribuyen a este colegio médico del Uruguay, que así se denomina, está la de garantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así como la protección de los derechos de los usuarios. Y en otro numeral establece, establecer los deberes del médico para mantener actualizado su conocimiento. Cuando se reglamenta la ley, y se reglamentan particularmente estos artículos a través de un decreto que es del año 2010, se repite esta competencia, pero se agrega, dice establecer los deberes del médico para mantener actualizado su conocimiento. Punto. Y agrega, este cometido no implica función de recertificación, pero sí una necesaria cooperación con los organismos encargados de atender la educación médica continua. Entonces, yo francamente no creo que la recertificación voluntaria tenga realmente éxito. Primero porque tampoco creo que el usuario, el paciente, vaya a tener una información tal que seleccione su médico en función de la recertificación realizada o no. Lo que para mí sería determinante es que si se va a ir a una recertificación porque se entiende y el colegio que ahora tiene todas estas potestades, así no entiende, si la recertificación es una necesidad en la sociedad médica y en la sociedad en general, debe hacerla obligatoria. Porque la recertificación voluntaria... Es la idea, ¿no? Bueno, no es... Se necesita una ley para eso. Por eso. El propio doctor recalcaba que la ley no está. No está. Entonces se va a un proceso gradual. Me pregunto, ¿no se corre el riesgo de hacer de un instituto que si fuese obligatorio tendría seguramente un impacto importante en la sociedad, utilizándolo de manera voluntaria que cae un poco en el desprestigio o cae en el desuso? Es lo que dejo planteado como inquietud. A mí me parece... A ver, están bien las interrogantes que plantea Fernando, pero me parece que hay que empezar. Y me parece muy sano, en este caso, que los médicos se planteen esto como objetivo. Después veremos si se puede cumplir o no. Y me parece que tendríamos que plantearnos muchas profesiones, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar, bueno, es responsabilidad de cada uno estar al día. Pero la realidad es que para muchos no lo es. Y hay diferentes niveles de responsabilidad personales. No necesariamente tienen que ver con las carreras. En este caso tomamos como ejemplo porque esta iniciativa la plantea los médicos, o la plantea el colegio. El doctor Torres dice, estudios internacionales muestran el declinar científico-técnico del médico a través de los años de actividad. Algo que se conoce como obsolescencia profesional. Pero además tiene que ver con los tiempos que corran, ¿no? Creo que él lo dice por ahí. Dice que hay países, varios, donde la recertificación es obligatoria. Perú, por ejemplo, ¿no? A ver... En Argentina y Brasil también hay mecanismos de recertificación, mientras que Chile comienza a hablar de laudar el tema por ley. Acá la recertificación no existe. Los médicos uruguayos cuando viajan al exterior se encuentran con que su caso es extraño. A ver, hay dos cosas que me parece interesante tener en cuenta. La primera, me parece bien que se avance en esto aunque sea voluntario, y estoy de acuerdo que puede ser adoptado por una pequeña parte, pero bueno, esa pequeña parte va a estar tranquila con lo que está haciendo, y yo como paciente sí miraría esas cosas. Es cierto que no todos lo mirarían, pero algunos sí. Y cuando uno va acostumbrando y pone estas cosas a disposición, sobre todo online, en las diferentes mutualistas, no sé si uno no las miraría, sobre todo cuando tiene que elegir médico. Pero hay dos procedimientos que son importantes. El primero, dejar muy claro cómo se certifica esto. Son cursos, son congresos, son cada tantos años. Y en segundo lugar, creo que, y después en todo caso lo amplío, creo que hay una oportunidad para el sindicato, en este caso para los sindicatos, pero en este caso el médico, para tener como una parte muy constructiva. Es decir, vamos a tener tiempo para esto. Yo creo que ahí sí, para eso... El sindicato médico está de acuerdo. Pero por eso digo, el sindicato debería decir, a nuestros afiliados les vamos a dar tanto por ciento de su tiempo que trabaja en las instituciones para estudiar, o para ir a congresos, o para ir a cursos. Y es muy difícil que un empleador se niegue a esto. Y si lo hace, tendría que tener problemas. De eso hablaba el doctor Torres, ¿no? Se debe contemplar la situación de vida de los médicos y plantear una certificación que sea posible. Decirle a un médico, de un momento a otro, que además de trabajar y dedicarle tiempo a la familia, tiene que encontrar espacio para continuar formándose, así, imperiosamente, es un tema delicado. Va a haber que ir ganando espacios. Es una función que van a tener los gremios. Es el pelear tiempos organizacionales para formarse mejor. Incentivos laborales en tiempo o económicos. Habrá que luchar por mejores condiciones, etc. Exacto. Creo que el primer cambio de mentalidad es que la formación permanente es parte de su trabajo y debería ser parte del horario de trabajo. No es solo para los docentes de secundaria, que me parece eso. También para cualquier profesión. Mira, casualmente en este momento llega un mensaje de Estela, de Marindia, que dice, es excelente idea para los médicos, tendría que aplicarse también en la enseñanza, obligar a los docentes a que se actualicen. Sin lugar a dudas. A los docentes, a los periodistas. Hay que pagar las horas para que se puedan actualizar, ¿no? Y sobre todo para que puedan no trabajar 40 horas semanales o más solo en el aula. Creo, además, que esto genera otro efecto interesante desde el punto de vista social y es poner en debate el conocimiento de los médicos. En general, primero pone en debate cualquier tipo de conocimiento con esa idea de que uno tiene un título y entonces sabe determinada cosa para el resto de su vida. En la actualidad, pero yo creo que Dante también, uno después de 5 años, pasados 5 años en donde obtiene un título, si no se actualiza nada, si no estudia nada, más allá de que lo haga sin el marco de un curso, pero que si individualmente no se preocupa por perfeccionarse, yo creo que a los 5 años ya ese título está prácticamente obsoleto. Pero además me parece que en el caso de la profesión médica, al poner en debate el conocimiento médico, que no es algo dado, no todo médico que tiene un título sabe, y ese es un discurso que tenemos mucho, entonces pasar esa idea de la persona paciente, a la que se le llama paciente, en donde el médico es el que sabe y la persona va simplemente a recibir atención, pasar a una idea de un usuario, por eso es interesante que se incorpore la categoría de usuario y que mientras se habla de esto se hable de derechos, y donde se diga, bueno, el conocimiento médico, al igual que cualquier otro, no tiene ese privilegio, es un conocimiento que se adquiere, que se puede discutir y que por supuesto que uno puede estar desactualizado. Yo creo que acá hay dos cosas, una muy positiva y otra muy peligrosa que lamentablemente van juntas en esto, yo coincido en que la formación permanente es una, es decir, hoy en día y nunca, y hoy en día menos, se puede decir que un conocimiento adquirido dura para toda la vida, si las cosas evidentemente se modifican, nosotros en el derecho lo sabemos, la legislación cambia permanentemente, y estar actualizado tiene un costo inevitable, y además no nos podemos actualizar en todo, es decir, uno elige áreas donde más o menos se desempeña y por ahí se mantiene informado y en otras, si hay que verlo, habría que reciclarse, hay que ponerse a estudiar de nuevo porque hay cosas que... Y a veces hay que utilizar el tiempo personal, de todo esto, sea más realista. Y además, en general, además es la mecánica tradicional, a nadie le financiaron la carrera, es decir, cuando uno estudiaba, estudiaba a su costo, después se supone que la profesión... No, está bien que haya apoyo, pero no podés... Ahora, el otro tema que viene metido en esto y que puede ser advertido es quién se encarga de la recertificación, que es el problema... Yo soy muy escéptico sobre las corporaciones haciendo su autocontrol, y eso acá está implícito, yo tuve en desacuerdo cuando se votó la ley de colegi... Siempre estuve en desacuerdo con la colegiación obligatoria en la abogacía, lo he dicho en el colegio, pese a que en general la postura predominante es que sí, yo nunca estuve de acuerdo, no me parece que el juicio de los pares sea lo adecuado para decir si una persona puede, está habilitada o puede o no ejercer la profesión, porque en esas cosas tallan aspectos que son típicamente corporativos, es decir, las roscas de poder que se suelen formar y además las lógicas enrarecidas. Si yo todo el día estoy hablando con abogados, me creo que el mundo al final funciona como pensamos los abogados. Si la persona está todo el día encerrada en el ambiente médico, termina creyendo que la lógica del universo es la lógica de la mutualista en la que trabaja o del Ministerio de Salud Pública, lo cual no es bueno. Es necesario que todos los oficios se confronten con otras realidades, con el juicio de otras mentalidades. en el caso de la corporación médica me parece que es particularmente importante por la gravedad de los temas que trabajan, por el grado de distorsión que tienen porque el tipo de actividad que realizan, es decir, en ámbitos generalmente cerrados, tratando permanentemente con gente enferma, en una lógica de la vida o muerte, de esto y lo otro, termina generando actitudes muy poco civiles en la forma de resolver los problemas. Uno ve normalmente incluso cómo se manejan las cuestiones administrativas en salud pública y es algo así como, bueno, acá hay que hacer un tajo y sacar. Me dejás que te agregué un razonamiento que va un poco en esa línea pero incluso un paso más. ¿Qué pasa si, esto es voluntario, ¿qué pasa si no se recertifica al profesional? ¿Le sacan el título? ¿Qué es lo que pasa? No, en este caso es voluntario. Exactamente, pero es voluntario, pero ¿cuál es? Y bueno, pero tiene que ver una garantía clara después de 10 años. No, pero el programa que está planteado, según entiendo, abre un plazo de un año para darle al profesional la posibilidad de pedir nuevamente la recertificación. Ahora, yo me pregunto, si no se recertifica al profesional, ¿eso se va a dar a publicidad? Entonces, si no es obligatorio, ¿quién va a ir? Es una ingenuidad tal. Puede pasar, Fernando, puede pasar que en un concurso, por ejemplo, para acceder a un cargo, el estar recertificado o no, pese, te dé más puntaje. Pero, ¿qué pasa si no te recertifican? Te están diciendo que no calificás para seguir ejerciendo. Digamos las cosas en blanco o negro. O que no la acreditaste. Sí, sí, o que no la acreditaste. Pero yo digo, si se va a poner la recertificación, tiene que ser obligatoria y por ley. Segundo, y si el profesional no se recertifica, la consecuencia lógica es que tenga que dar nuevos exámenes para aprobarlos. Pero tampoco está mal que haya un periodo voluntario en el que, estoy de acuerdo, algunas personas se presentarán a este sistema, pero también da un tiempo a que vaya cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Porque supongo que es necesario. Es muy uruguayo. O se hace obligatorio o es voluntario. Están todos estos temas para arreglar, ¿no? Quería terminar una cosa que me parece que es que yo creo que este tipo de procesos debe hacerse, el mejor ámbito para hacerlo es la propia universidad. No la corporación de los propios profesionales. ¿Por qué la universidad? Bueno, porque de alguna manera tiene el control de otras. Es la que habilitó el título. Totalmente de acuerdo. Es la que tiene un control incluso administrativo de otras ópticas porque el consejo... Hoy no solo la Universidad de la República forma médicos. Bien. Bueno, un consejo... Bueno, seguro que cada cual se certifique en la universidad a la que salió. Yo qué sé. Habrá mecanismos distintos. O el Estado podría disponer que el control de la recertificación lo hiciera la UDELAR. Y el decreto reglamentario es sabio porque justamente lo lleva al terreno universitario porque habla que el colegio coopere si bien no incluye la recertificación debe cooperar con los institutos que efectivamente colaboran en la formación. Yo te digo más, Fernando. Yo esta lógica creo que opera también respecto a la formación de los jueces. Es decir, los jueces se forman en el CEJU que es un consejo que depende de la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo que no es competencia de la Suprema Corte de Justicia formar jueces. Eso debería ser competencia en todo caso de la universidad. Me parece que vamos a una lógica que es corporativa donde cada profesión forma o controla el desempeño de sus integrantes y no es bueno, no es un mecanismo garantista. Yo creo que es debatible y hay puntos interesantes en lo que planteaba venir. Creo que no tenemos que temerle a la evaluación periódica de cualquier profesional, de cualquier persona. Los docentes universitarios tienen evaluaciones periódicas. no son inamovibles y si no pasan esa evaluación no pueden seguir ejerciendo su cargo. Y creo que no hay que temerle a eso. Creo que una cosa es el título en términos de el comprobante de que la persona realizó determinadas actividades con determinado nivel de rendimiento y entonces por tanto el título no se podría sacar pero la habilitación para el ejercicio de determinadas profesiones debería correr por un carril separado que evaluara mucho más qué está haciendo o qué hizo el profesional en los últimos años. Creo que la cuestión de los médicos y la lógica corporativa que planteaba venir se ve agravada en el caso de la salud porque también el Estado y en el gobierno en los temas de salud también están los médicos. Se armó un escándalo importante cuando Daniel Oles que era un costador fue designado ministro de salud pública porque particularmente en el área de la salud no solo los ámbitos típicamente corporativos tienen solo a los profesionales de esa rama sino que también los ámbitos de gobierno están ejercidos por médicos y uno analiza sería interesante hacer una investigación sobre cómo el funcionamiento de cátedras propios de la Universidad de la República es trasladado al Ministerio de Salud Pública y el ministro termina siendo un catedrático o catedrática y el subsecretario otro con determinadas áreas de influencia y es exactamente igual al funcionamiento de cátedras y al funcionamiento que tiene el hospital de clínica cuando forma médico. Gracias por ver el video.